Yo me alegré con los que me decía En este momento pues, soy el pastor Rubén Regalado Pastor de la iglesia Casa de Oración, aquí en Elbrón Y estamos grabando este video para por medio de él Extender una invitación a todos los hermanos en Cristo y al pueblo en general Estamos cumpliendo en esta iglesia hace varios años Unos requisitos que nos ha demandado la ciudad de Nueva York Vía el departamento de edificios Por lo tanto, no hemos podido terminar por falta de finanzas Y nosotros no queremos perder nuestro templo por falta de cumplir con las leyes Por lo tanto, estamos pidiendo donaciones que usted decide la cantidad Pedimos su ayuda porque no tenemos la finanza Así que cualquier donación que usted nos haga llegar Por medio de este video y la información que aparece en él Usted estará corroborando con lo que es algo bueno Porque esta iglesia es de la comunidad Y por lo tanto, nosotros se lo vamos a agradecer Y Dios se encargará de darle a usted conforme a su voluntad Por lo tanto, esperamos de que desde un dólar hasta lo que usted decida Será bienvenido para cumplir con esta misión Estamos trabajando y esperamos terminar nuestro trabajo En el breve tiempo posible para no tener conflicto Con las leyes de nuestra nación Muchas gracias Y esperamos que después de usted corroborar con nosotros Se sienta feliz, se sienta bien Ya que Dios le multiplicará eso con grandes bendiciones Muchas gracias Dios le bendiga La casa de...